¡Hola, Lucía, Presidenta! No nos vamos a callar. En Caquetá y en Colombia se pone en riesgo el futuro de la democracia cuando hay casos de corrupción y cuando se pierde la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es preocupante saber que el gobernador de Caquetá fue destituido recientemente con una inhabilidad de 11 años por casos de corrupción. Y preocupa también saber cómo se contrata fraudulentamente a una empresa extranjera para que presten servicios de prevención en salud, teniendo tantos médicos caqueteños y colombianos que podrían estar prestando ese tipo de servicios. Una empresa que se contrata fraudulentemente, una empresa de papel, sin trayectoria, sin activos, sin inversiones en nuestro país. Mientras tanto, el pueblo de Caquetá que tiene necesidades de salud, de empleo, de mejores oportunidades para los jóvenes. Tantas mujeres en Caquetá sin posibilidades de trabajo. En nuestro gobierno cuidaremos cada peso de los recursos públicos. Trabajaremos de la mano con los departamentos para lograr que haya mejores condiciones de salud, de educación, de seguridad y de empleo para el pueblo de Colombia. No permitiremos más los abusos con la corrupción. Por eso yo quiero ser su presidenta.